hola mis hermosas el día de hoy traemos un conjunto precioso en tela vichy color morado para niñas parte trasera parte delantera con un detalle un corte en la parte delantera tenemos previamente cortada esta parte superior también tenemos cortada la manga acá está guiándonos del patrón que al final recuerden que vamos a visualizarlo con más detalle como lo realizamos también tenemos el short parte trasera con aumento y la parte delantera un poco más pequeña tenemos ya la tela previamente cortada esta tela es rígida no estira es vichy muy conocida hay gran variedad de colores a cuadros este es color morado o lila como le llaman en algunos lugares vamos a iniciar con el short este es un conjunto para niñas de 2 a 3 años vamos a realizar la costura por el tiro por esta curva por acá parte trasera y parte delantera también luego de realizar la costura dejando un centímetro costura recta y overlock extendemos esta es la parte delantera y esta es la parte trasera encaramos partes principales derecho con derecho y realizamos costura por laterales al igual que en la parte del entrepiernas realizamos esta costura recta acompañado de overlock muy bien hemos realizado esta costura cerrando laterales cerrando también la parte inferior lo de tenerla así vamos a colocarle un detalle en el ruedo para realizar este detalle vamos a ubicar una franja de tela como esta que tenemos por acá tenemos dos una para cada lado ya te voy a indicar las medidas para que te quede igual estas franjas miden de anchos 5 centímetros y cada una mide 68 centímetros de largo vamos a realizarle este detalle de esta manera vamos a unir primeramente los extremos dejando la parte principal hacia adentro y realizaremos costura con overlock en el ruedo y puntada alta en esta parte superior para alar el hilo y obtener unos preciosos ruches para ambos lados lista la costura acá tenemos de forma circular luego de unir los extremos realizamos costura con overlock si no tenemos overlock realizamos un ruedo normal un dobladillo y realizamos costura alta número 4 costura recta separada para alar el hilo y obtener estos ruches a medida de la parte inferior del chorro de la bota del chorro del ruedo para colocarlo vamos hacia la parte interna así el chor está en la parte revés y vamos a realizar costura recta y overlock por todo el contorno encargando estas partes principales hacia adentro es muy fácil realizar esta costura para colocar este hermoso detalle en el ruedo así este mismo procedimiento lo realizaremos del otro lado lista la costura costura recta y overlock volteamos el chorro y fíjense qué belleza qué fácil es realizar este detalle en el ruedo de los chores de las niñas ahora vamos a trabajar con la parte superior para ello también ubicamos una franja que nos va a funcionar de pretina el largo de la franja va a ser el mismo largo del chorro acá lo tenemos y el ancho que vamos a utilizar es el siguiente esta franja mide 8.5 centímetros de ancho el largo ubicamos el chorro lo medimos y ese va a ser el ancho vamos a realizar costura por el lateral para formar un aro un círculo y dentro de esta pretina vamos a colocar este elástico este elástico tiene la siguiente medida mide 2 centímetros de ancho y el largo es de 38 centímetros vamos a unir los extremos acá las puntitas con costura recta luego de unir las puntas o los extremos tanto de la franja para la pretina como del elástico doblamos justo la mitad podemos planchar para que nos quede derechito y dentro vamos a introducir el elástico como lo hemos hecho en otros tutoriales vamos a realizar costura recta sin pisar el elástico y lista la costura abrazamos el elástico con costura fíjense qué bonito rulles nos quedan esta tela es maravillosa para realizar estos conjuntos para niñas se ve súper bonito ubicamos la unión acá la tenemos la costura vamos a voltear el short para trabajar desde la parte interna acá vamos a ubicar costura con costura acá tenemos esta unión por acá difícil se pierde con facilidad muy bien acá tenemos la costura de la pretina con la costura trasera del short y a partir de allí vamos a realizar costura recta sobre la costura que acabamos de realizar para abrazar el elástico vamos a realizar esa costura muy bien lista la costura para realizar esta costura fuimos estirando el elástico para que nos quede así súper bonito súper fresco cómodo este short para niña la parte más pequeña es la parte delantera recuerden que en la parte trasera le dejamos un aumento acá está costura recta y overlock para fijar esta pretina en la parte superior súper lindo muy muy bonito este short luego de realizar el short que es el outfit el complemento de la parte inferior vamos a trabajar ahora con la parte superior también vamos a realizar un lindo top acá tenemos las piezas parte trasera completa parte delantera con un corte un poco en ve en la parte baja vamos a realizar costura realizaremos costura con overlock en la parte delantera y realizamos un doblez de un centímetro en la parte trasera también realizaremos ese doblez y en los laterales costura recta y overlock hemos realizado la costura en la parte superior realizamos overlock y doblamos un centímetro en los laterales realizamos costura recta y overlock cerrando así el top para la parte del ruedo vamos a colocarle también un detalle al igual que lo realizamos en el short para que haga juego este lindo conjunto para ello ubicamos una franja de tela de la misma tela de 5 centímetros de ancho y en esta ocasión el largo va a ser de 105 centímetros es el que voy a utilizar y que vamos a hacer con esta franja lo mismo que realizamos con el detalle del ruedo del short vamos a unir los extremos dejando la parte principal hacia adentro puntada alta para la parte superior overlock o un dobladillo para el ruedo en la parte inferior muy bien realizamos la costura así nos queda alamos el hilo a medida de la parte inferior del top acá lo tenemos súper bonito y súper fácil de realizar ahora para ubicarlo acá lo vamos a hacer de esta manera vamos a colocar la costura del lateral con la costura de la unión de este precioso faralado vamos a realizarlo así hacia adentro y vamos a realizar costura recta y overlock para fijar este lindo detalle en el ruedo hacia adentro vamos a observar cómo nos queda la forma en la parte delantera adicional a este detalle le vamos a colocar un detalle adicional más adelante se los voy a mostrar y van a ver que queda súper lindo a las niñas le encanta les va a encantar este conjunto ya que tiene muchos detalles para lados está muy en tendencia y además que este conjunto es muy fresco vamos a realizar esa costura lista la costura fíjense qué lindo qué bonito nos queda realizamos costura recta fijando en la parte inferior del top este precioso faralado ahora vamos a colocar la parte de las mangas recuerden que acá tenemos un dobladillo que realizamos para la parte trasera le vamos a colocar un elástico este elástico tiene un centímetro de ancho y de largo mide 14 centímetros este elástico lo vamos a colocar para el doblez que realizamos en la parte trasera solo para la parte trasera colocamos un imperdible en la punta y vamos a ir deslizando por ese doblez nos va a quedar apretadito deslizamos hasta llegar al otro extremo así muy bonito este detalle nos va a quedar arruchadito realizamos costura en ambas puntas para fijar este elástico luego de realizar esa costura ahora sí vamos a trabajar con las mangas este top tiene unas mangas preciosas acá tenemos son dos el tutorial para las mangas se encuentra o mejor dicho el patrón se encuentra al final del vídeo tenemos dos exactamente iguales cómo las vamos a ubicar de esta manera vamos a dejar la parte principal hacia adentro y realizamos costura recta por acá por este lateral en la parte del ruedo realizaremos también overlock muy bien lista la costura doblamos o volteamos hacia la parte principal ya tenemos costura con overlock en el ruedo al igual que en la parte superior luego de realizar esa costura en la parte inferior en la parte superior de las mangas vamos a ubicarla acá en la sisa para ello extendemos la sisa ubicamos la costura del lateral tanto del top como de la manga extendemos y vamos a ir realizando costura recta para fijar esta manga acá extendemos costura recta y overlock también del otro lado lista la costura de esta manera pudimos fijar las mangas a este lindo top realizamos costura recta y overlock así nos queda en la parte interna luego de realizar esa costura vamos a colocarle bajando dos centímetros esta elástica es una elástica muy finita mide medio centímetro aproximadamente bajamos dos centímetros y a partir de allí la vamos a ubicar acá tenemos el elástico vamos a indicarte cuánto mide mide 12 centímetros este elástico lo vamos a ubicar en las mangas solo para las mangas bajamos dos centímetros y lo colocamos con costura en zig zag acá está vamos a obtener estos lindos ruches fíjense ajustable las mangas nos van a funcionar también como tirantes o va a ajustar en la parte de los hombros mejor dicho fíjense qué lindo ahora subiendo dos centímetros en el ruido de las mangas vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a colocar este elástico fino mide 20 centímetros de ancho el que vamos a colocar en ambas mangas vamos a ir estirando y realizando costura en zig zag luego de subir dos centímetros y a partir de allí vamos a realizar esa costura por todo el contorno hasta llegar acá muy bien lista la costura fíjense cómo nos quedan estas mangas preciosísimas tipo mango tipo manga princesa acá está va a ajustar tiene un ajuste muy suave ya que el elástico es fino por acá vamos a cortar este pequeño sobrante ya que al estirar el elástico nos queda este pequeño sobrante nos queda súper bonito ahora el detalle que les comenté en la parte delantera vamos a realizar unos ruches pero en esta ocasión vamos a colocarle un elástico el mismo que le colocamos en los hombros y en el ruido de las mangas este elástico tiene de largo ocho centímetros y lo vamos a hacer así justo en la mitad en el medio desde la parte interna vamos a irlo colocando vamos a ir estirando y con costura en zig zag vamos a abrazarlo y realizar esa costura para obtener estos lindos ruches estos ruches nos van a quedar justo en el centro de la parte delantera del top fíjense qué detalle qué bonito vamos a cortar este sobrante ya que al estirarlo nos va a sobrar un poco aproximadamente dos centímetros este detalle va para la parte delantera del top súper bonito súper cómodo y a las niñas les va a encantar este es un outfit para niñas de 2 a 3 años acá tenemos la parte superior el top espectacular el cual va a ser juego con el short que realizamos previamente acá lo tenemos muy bonito pueden realizarlo en cualquier tipo de tela y les quedará precioso ahora sí lo más importante vamos a ver acá tenemos el patrón acá tenemos el patrón el cual hemos realizado en un pliego de papel y trazamos estas medidas para iniciar el patrón vamos a trazar los márgenes línea horizontal línea vertical y en la unión de estas dos líneas que nos van a funcionar como margen vamos a colocar por acá nuestro punto de partida desde este punto vamos a medir en la parte superior 7.5 centímetros colocamos un punto luego desde el punto inicial bajamos un centímetro colocamos un punto y trazamos una línea curva para obtener así el escote de la parte trasera para la parte delantera para la parte delantera para la parte delantera vamos desde el punto inicial bajamos 2.5 centímetros colocamos un punto y trazamos línea semicurva para el escote de la parte delantera luego desde el punto inicial vamos a bajar midiendo 13 centímetros colocamos un puntito por acá luego realizamos un aumento de 2 centímetros colocamos un punto trazamos línea recta midiendo 14 centímetros colocamos un punto esto para la parte trasera la parte delantera recuerden que es un poco más corta trazamos línea recta y nos va a quedar esta forma trasera parte delantera y nos va a quedar esta forma parte trasera parte delantera de este punto subimos trazamos línea recta 7 centímetros para el lateral y estos dos puntos lo unimos con línea recta para la sisa esta línea nos indica que es el doblez tanto para la parte trasera como para la parte delantera de la tela continuando continuando con la línea vamos a realizar los márgenes para realizar el patrón de las mangas colocamos por acá un punto medimos 15 centímetros colocamos un punto por acá bajamos con 6 centímetros colocamos un puntito de este punto bajamos 7 centímetros colocamos un punto hacia adentro medimos 8 centímetros centímetros y este punto lo vamos a unir con este trazando una línea recta para la parte inferior para la parte inferior luego de medir 8 centímetros trazar esta línea recta vamos a medir 6 centímetros en esta parte baja trazando línea recta colocamos un punto y de este punto vamos a subir uniendo estos dos puntos vamos a colocar el doblez de la tela en la parte superior son dos este es el patrón de las mangas ahora vamos a ver como realizamos o las medidas que le colocamos al short trazamos los márgenes línea horizontal línea vertical desde nuestro punto de partida vamos a medir primeramente 6 centímetros colocamos un punto por acá luego de este punto medimos 15 centímetros y colocamos un punto desde el punto inicial bajamos 17 centímetros colocamos un punto y trazamos una línea curva esta línea nos va a funcionar para el tiro tanto de la parte trasera como de la parte delantera de este punto bajamos 4 centímetros hacia adentro un centímetro colocando un punto luego trazamos línea recta por acá medimos guiándonos de la curva 3 centímetros colocamos un punto de este punto hacia adentro medimos también 3 centímetros colocamos un punto y trazamos línea recta esto nos va a funcionar para el aumento de la parte trasera desde este punto vamos a medir hacia adentro 21 centímetros colocamos un punto y trazamos línea recta y unimos estos dos puntos para el lateral le colocamos el centímetro para la costura vamos a obtener parte trasera y parte delantera de este short recuerden que la más corta es para la parte delantera y el aumento o más larga para la parte trasera guiándonos de este patrón vamos a obtener este precioso diseño del día de hoy que les ha parecido déjenme sus comentarios recuerden para niñas de 2 a 3 años